El Ministerio de Salud iniciará próximamente una nueva estrategia para llegar a más personas y poder vacunarlas contra el COVID-19. Se trata de la inoculación casa a casa que dará inicio este jueves en todos los municipios del país para aumentar las cifras de personas vacunadas. Y en relación a la prioridad de la salud queremos informar que estamos agregando, a partir de una nueva estrategia de vacunación, agregando modalidades para crecer en el número de personas vacunadas de todas las edades en todo el país. Habrá brigadas de vacunación que nos permitirán reforzar y esa brigada y una gran brigada nacional se van a mover en todos los departamentos. También vamos a vacunar casa por casa. Tenemos la fortaleza de un modelo que nos permite ir de hogar en hogar para que todo aquel que quiera, porque recordemos que la vacunación es voluntaria, todo aquel que quiera vacunarse se vacune en su propia casa. Brigadas itinerantes también para que podamos llegar hasta las comunidades más distantes. Y vamos a mantener la vacunación en todos los puestos y en todas las ferias de salud y en lo que nosotros llamamos mi hospital en mi comunidad. Hospitales, centros de salud y puestos de salud ya establecidos mantienen la vacunación. Con esto esperamos pronto, Dios mediante alcanzar el nivel de vacunación que necesitamos, lo más que se pueda. Tenemos ya 53, a ver, ayer les decía más de 53% del total de la población de dos años a más, pero queremos llegar a lo más que se pueda, a cobertura, la mayor cobertura posible en todo el país. Informaron además que los centros de vacunación en hospitales y puestos de salud ya establecidos se mantendrán, ya que para esta jornada se conformará una brigada nacional de vacunación para reforzar la inmunización, con el objetivo de poder cumplir con las metas propuestas por el Ministerio de Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.